Hoy os traigo un tema, pues, de Alexis Descalzo Que básicamente, ya lo sabéis, que Alexis Descalzo ha hecho varias colaboraciones con Susan Green Que también le hemos traído aquí al canal Y aparte, hace también colaboración con Kiwan y Percy Fer Ya sabéis que Percy Fer es colega, hemos hablado por Instagram Y bueno, pues vamos a traer este tema que han hecho ellos tres juntos Y se dice No Puedes Negar Así que, vamos para allá, vamos a ver qué tal Y... ¡Dentro vídeo! ¡Míralo! Ese es Percy Me dijeron que ya te vieron con otro Que te encuentras muy feliz Y no quieres saber de mí Dices que nunca yo te hice feliz Pero en el fondo... Vale, de momento creo que ya he pillado y he captado de qué va a ir el tema Básicamente es No Puedes Negar Pero he empezado hablando de que ya le han dicho De que, bueno, ya le han superado De que ya se ha olvidado de él Pero realmente no Por eso el tema de No Lo Puedes Negar Es decir, aún le echas de menos 100% será así el tema, me lo estoy imaginando Y tiene pinta de que va a ser así Así que, por lo tanto ¡Vamos a seguir! ¡Hola! 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 No conozco a Key One Pero bueno, la verdad Espero decir bien el nombre Pero bueno, está bien Alexis Escalzo Buena voz Key One Buena voz Percy y Fede Ya lo conocemos Que lo hemos traído en el canal Y también Muy buena voz Tres grandes voces Pues Un buen tema ¡Vamos para allá! ¡Cara de Percy! 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 No puedes negar Nena que eres mía Por si no lo sabía Yo te conozco Y aunque estés con otro Nada puedo mía Hostia, lo que me sorprende de la voz de Key One Es Los dos son Como más melodía Y él es Como una voz diferente Y mola, porque se complementa muy bien con las otras dos La verdad es que me gusta Poca broma, eh, poca broma, me gusta Pero os digo, se nota el contraste entre las dos, eh, la verdad Mola Vamos a ir Y no lo sabía Yo te conozco Y aunque estar con otro No me tuavísame si el bobo te incomoda Para pillarme y que sepa que no estás sola Yo voy a toda por ti Yo moriría por ti Es que tú eres mía, no te hagas la loca Cuando nos vemos pa' comernos Tú sabes que bien, Nicola, pasamos, mi amor Cuando tú quieras pa' ti yo estoy Y no lo pienso Aparte la melodía es pegadiza, eh Bueno, la base Es bastante buena Es muy pegadiza, la verdad, eh Nada, nada, nada Un trabajo muy bueno Y la verdad que este tema, pues Es de hace ya Un mesecito Pero bueno Tiene un mes Y tiene 23.000 visitas Esto va a subir Esto va a subir segurísimo Porque yo os digo que A la que Yo, por ejemplo Le ayudo un poquito por aquí Reaccione alguien más Esto va pa' arriba Porque esto es un temazo Lo digo en serio Pega un montón A mí ya se me ha enganchado el Tú eres mía El ritmo tiene Es bueno Lo digo en serio Es bueno Así que Vamos a seguir Este A ver La base El ruido de este Es muy bueno Me mola el ruido Me mola, me mola La verdad es que Ya os digo Que sí Me gusta muchísimo Sobre todo el estribillo Es que tiene El estribillo Sabéis que a mí Si me engancha el estribillo Me engancha el tema entero Y el estribillo Con el El ruidito ese Me mola, tío Lo digo en serio Me mola Vamos a seguir A ver si vuelve a sonar Me están llamando Me están llamando En medio de la grabación Yo me cago en todo lo cagable De verdad Pero bueno Vamos a seguir Porque es una llamada urgente Así que vamos a seguir Mira que hay momentos En los que puede llamarme Cualquier persona Entre grabación y grabación Entre no sé qué No En medio y al puto final De la canción Vamos a acabar Disculpadme Lo siento Pero bueno Habéis visto un corte Así que no os preocupéis Vamos para allá Por si no lo sabías Yo te conozco Y aunque estés con otro Alexis te es calcio Siempre real y nunca falso El bendecido mami El elegido Es buena Es buena Esa me ha gustado Me ha gustado Pues nada más Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Un montón Y ya os digo Lo siento por la llamada Pero bueno Cosas de las grabaciones Y del directo Y de ser espontáneo Nada más Simplemente Espero que os haya gustado Dale like Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós